CANCIÓN AZUL Despierta el arco iris, vuela, que el mundo sea una acuarela. Es hora de una nueva tierra, es hora del amor. Es tiempo ya de abrir las puertas, de no sentir que hay diferencias. Es hora que la vida crezca, para entender la flor. CANCIÓN AZUL Tu sol, mi luz, te doy el cielo. Canción azul, mi norte y sur, y así te quiero, te quiero. CANCIÓN AZUL CANCIÓN AZUL Mi norte y sur, y así te quiero. CANCIÓN AZUL Mi norte y sur, y así te quiero, te quiero. CANCIÓN AZUL CANCIÓN AZUL Mi norte y sur, y así te quiero. CANCIÓN AZUL